Soy usuario nuevo en esta aplicación, he comprobado que está pagando el certificado y por eso es que te la recomiendo Y ojo, porque todo el primer retiro que haga aquí en Kauai será para ti Para la primera persona que ponga su código en este comentario, en este video O podemos dividir el premio para las primeras personas que pongan su código aquí en este video Hola que tal chicos, les saluda su amigo Sanforta Y en este video te voy a mostrar una aplicación que ha salido exactamente para Ecuador Anteriormente ya salió para Argentina, para España, para Perú, para Brasil o en algunos otros países Y ha llegado a Ecuador Te hablo de la aplicación Kauai, es una aplicación que nos permite ganar dinero por ver videos y por hacer otras tareas dentro de su aplicación Para descargarte esta aplicación pues vas a ir en la descripción o puedes descargarla desde la Play Store Lo único que tienes que hacer es registrarte con tu correo Por cierto, esta aplicación paga por medio de tu cuenta de banco No paga por Paypal, ni por tarjeta de Google Play, ni por otro método Sino por tu cuenta de banco Así que si eres menor de edad no pasa nada Lo que tienes que hacer es pedirle la cuenta bancaria a tu papá, a tu mamá, a tu tía A cualquier persona que tenga una cuenta bancaria Simplemente para poder ingresar tu dinero que has generado con esta aplicación Ok, la aplicación Kauai es como TikTok Yo sé que muchas personas conocen TikTok, prácticamente es lo mismo Pero con la diferencia de que vas a ganar dinero por ver videos En otros países hay una opción de que TikTok también te permite ganar dinero Pero actualmente no está en Ecuador Y te invito a que uses Kauai junto conmigo para que empieces a ganar dinero de manera fácil Vas a generar ingresos de manera muy fácil por ver videos chistosos Incluso tengo un truco para esta aplicación Para todos los ecuatorianos tengo un truco para que puedan ganar más dentro de Kauai Para los que estaban usando Kauai anteriormente No les salía la opción de Kauai Bonus Obviamente porque salió ayer, antes ayer Y es una nueva opción que nos permite monetizar los videos que vemos Los videos que vemos, los videos que compartimos Todos nos permiten monetizar por medio de esta opción Kauai Bonus A ver y una vez que te descargues la aplicación Lo primero, de entrada Lo primero que tienes que hacer es poner este código Para que tú puedas ganar un ingreso de entrada O sea, vas a ganar un premio por ingresar este código que te dejo en pantalla O lo ves aquí en la pantallita, ¿ok? O sea, en pantalla, igual lo están viendo Vas a ingresar este código Van a ir a los apartados Después de hacer clic en Kauai Bonus Vas a ir en la parte de acá abajo Donde dice Vincula el código de invitación de tu amigo Para ganar 0.1 dólar, ¿ok? Vamos a ingresar el código Pero yo no voy a ingresar el mío Porque no me lo permite Pero vas a ingresar este de acá El código de invitación que te dejo aquí en pantalla Tienes que ponerlo antes de los 3 o 4 días Dentro de 70 horas Porque si no, ya no vas a poder ingresar el código Y te quedas sin ese premio de Sanforta Ahora, ¿cómo podemos ganar más? O sea, ¿cómo podemos generar más dentro de esta aplicación? Como ya les dije al principio, chicos Es una aplicación muy fácil de usar Por medio de ver videos Vamos a ganar... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver videos Cuando veamos videos Esta barrita de aquí... Bueno, esta ya la vimos Cuando veamos videos Esta bolita de aquí se va a ir cargando Va a ir cargando Y se va a llenar Cuando se llene Pues nos va a ir dando monedas Que son monedas de kawaii Y algo importante Es de que si tú dejas el mismo video viendo No te va a contar Tienes que... O sea, ves el video Lo terminas de ver Y hacer scroll Como ya les comenté Tengo un truco para esto Pero te lo mostraré más adelante Junto con el comprobante de pago De que la aplicación es buena Y está pagando Si dejamos este video así Reproduciendo todo el día Estamos confiados De que estás generando puntos Pues estás errado Lo que tienes que hacer Es dar... Hacer scroll Para que te vaya contando El tiempo de uso Y te vayan contando los puntos Ok, una vez que ya hemos visto Varios videos Vamos a clicar aquí en kawaii bonus Y nos vamos a dar cuenta De que estamos generando Estas monedas de acá Estas monedas de acá Nos permite convertirlas En dinero Que es lo que queremos Aparte de ver videos También hay otro método Que vamos a utilizar Para ganar más rápido Dentro de esta aplicación En este apartado Nos damos cuenta Que por ver los videos Nos dan 24, 23, 13, 20, 16 puntos Depende del tiempo que lo veamos Nos va a dar puntos Y eso es lo que tenemos En la parte de arriba 1309 En apenas que menos de una hora Ya tenemos 1309 Y esto podemos canjearlo Por dinero Actualmente tenemos 8 centavos Por ser usuario nuevo Ya te voy a decir Una estrategia Para que tú también la uses Y comiences a ganar más En esta aplicación Para retirar en kawaii Pues simplemente vamos a dar click Aquí en retirar Y nos da la opción De retirar 2 centavos Cuando eres nuevo usuario 1 dólar 2 dólar 3 dólar Y 5 dólares Dentro de esta aplicación También podemos canjear Las monedas Que dijimos anteriormente Que estamos ganando Por ver videos Las podemos canjear Por dinero Vamos a clicar acá En canjear Y nos van a dar 13 centavos Por 1300 monedas Nos van a dar 21 centavos Ah no En total sería 21 centavos Y aquí en la parte inferior Nos sale nuestro historial Cuanto estamos ganando De cuantos centavos Ya tenemos 8 más 13 centavos Ya se hizo 21 centavos Dentro de la aplicación En menos de una hora Ahora te voy a decir Una estrategia También para que puedas Ganar más rápido 21 centavos Bueno está bien Pero vamos a llevarlo A 5 dólares A 10 dólares A 20 dólares Para que esto valga la pena También nos dan Otros apartados Para poder ganar puntos Dentro de kawaii Por ejemplo Ver los videos Y gana Kawaii Golds Vamos a ir A ver donde nos manda kawaii Y nos manda La pantalla principal De kawaii Normal Es lo que les dije Al principio La segunda opción Es que nos van a dar Puntos por ingresar Diariamente Eso sí Tienes que ser constante En esta aplicación Tampoco es que Te van a dar Mil dólares Así en el primer día Pero después de un mes Si puedes Si puedes amigos Te garantizo Que si puedes Incluso Otros youtubers Otras personas Otros usuarios Han llegado A 500 100 dólares Semanales Y mensuales La tercera opción Que nos da kawaii Para recolectar puntos Pues es Es para un usuario Nuevo Así que tú Tienes que ingresar A un usuario Nuevo Tienes que invitar Amigos Bueno aquí yo ya estoy Yo ya he cumplido la tarea Soy usuario nuevo En esta aplicación He comprobado Que está pagando He certificado Y por eso es que Te la recomiendo Y ojo Porque todo El primer retiro Que haga aquí en kawaii Será para ti Para la primera persona Que ponga su código En este comentario En este video O podemos dividir El premio Para las primeras personas Que pongan su código Aquí en este video Dividimos el premio Bueno el primer retiro Que hagamos aquí en kawaii Voy a ser certero En esto Voy a estar notificando Por medio de la comunidad De mi canal Para que ustedes también Ganen O sea lo que yo esté ganando acá Se los voy a dar a ustedes Prácticamente Ahora quiero aclararte Algo muy importante Que aparte de que ves videos Vas a ganar puntos También vas a ganar puntos Por invitar amigos ¿Cómo es esto? Si esta parte de aquí nos dice Por cada persona Vas a ganar 2 dólares Y anteriormente nos decía Que ganábamos Unos cuantos centavos Pero te voy a explicar Esta parte Te voy a explicar Más a detalle Vas a ganar 2 dólares Por cada persona que invites Si logras que esa persona También Invite a otras personas Al menos 1, 2, 3 personas También que sea constante En la aplicación Que la use 1, 2, 3, 4, 5 días Una semana Dos semanas Una vez que lograste Que tu invitado Logre eso Usando la aplicación Diariamente Hasta por 10 días Pues te van a dar 2 dólares Imagina Te invitas a 5 personas Que usen la aplicación 10 días Vas a ganar 10 dólares En 10 días Te invitas a 30 personas Que usen la aplicación Por 10 días Vas a ganar 60 dólares En 10 días Está muy buena La oferta Y te la recomiendo Porque está pagando Vamos a ver Otras cosillas Aquí de la aplicación Kawai Cuando tú te registras En esta aplicación Puedes hacerlo Con cualquier correo Pero que te acuerdes La contraseña Y obviamente El correo Para que puedas ingresar Y puedas recibir Las notificaciones De los pagos Que te va a llegar Dentro de Kawai Por ejemplo Vamos a usuario Que está en la parte derecha Inferior Y podemos incluso Hasta cambiarnos El nombre Yo ingresé Con un correo Y me puso El nombre del correo Pero le cambié A Sanforta Para eso Tienes que ir En editar perfil Ok Vas a editar perfil Y aquí vas a cambiar Sanforta O como te llame Fulanito de tal Te vas a cambiar el nombre También puedes cambiar Tu ID de Kawai Puedes cambiarlo Solo una vez Yo la cambié Estaba un nombre Unas letras Y unos números Le cambié por Sanforta Y ya Ya no puedo cambiarlo Otra vez Género Pones masculino Cumpleaños Perfil Vinculas tu canal De YouTube Si tienes un canal De YouTube Si tienes Instagram Lo vinculas También por todo esto Te van a dar premios Ya lo voy a hacer Y pues vas a ir Vas a ir personalizando Tu perfil Puedes agregar Una descripción Aquí Haz de cuenta Que es como TikTok Pero echa la basura TikTok Y vente a Kawai Porque en realidad Estamos Estamos generando Con Kawai Estamos generando Mucho más Que en TikTok En TikTok Tienes que llegar A los mil seguidores Tienes que cumplir Ciertas horas De visualización Y está como complicado En cambio acá Comienzas a ganar Enseguida Apenas te descargas La aplicación Vas a comenzar A ganar dinero Y lo mejor Es que todo esto No te deposita Por Paypal Tampoco por tarjetas De Google Play Ni por tarjetas De Free Fire Aunque si quieren saber Cómo ganar tarjetas De Free Fire Te dejas aquí Una tarjetita Sino que te lo depositan Directamente a tu cuenta Bancaria Y tú puedes hacerlo Incluso siendo menor de edad O sea Tú generas el dinero Después Dices Mamá Ayúdame Tengo que ingresar La cuenta bancaria Para que te llegue un dinero Que padre No va a querer escuchar eso Entonces chicos Te animo A que sigas Usando esta aplicación Vamos a grabar Un Y como ven chicos Prácticamente Es eso Es como Tik Tok Subes un video Te haces viral Vas a ganar Incluso mucho más Si te haces viral Porque vas a ganar Seguidores Vas a ganar visualizaciones Vas a ganar Vas a ganar de todo Un poco ¿Sí? Sin más que decirles chicos Si te gustó este video Deja tu poderoso like Y te voy a dejar un video acá Si deseas saber Del truco De esta aplicación Pero para eso Tienes que usarla Tienes que usarla Y luego te comentaré El truco Y te lo dejaré aquí Apenas esté disponible Toma bastante agua bro Y deja un comentario Hasta la próxima